Meditación, el trauma original El abandono y el sentirse abandonado es un trauma Prácticamente la mayoría de nosotros tenemos la experiencia de un movimiento de entrega hacia alguien Pero es un movimiento que no fue posible concluir Porque los padres no estuvieron presentes Esto se da entre los 3 y 4 años Generalmente antes de los 5 El efecto es que la criatura estuvo desesperada Pero, ¿dónde están mis padres? ¿Me encuentro perdido? Ese es el trauma Ese en el fondo es el trauma original Todos los traumas que más adelante nos llevan a afectar Tienen el mismo origen Un movimiento que hubiera sido necesario Pero que no fue posible completar La incapacidad de moverse Desencadena este tipo de trauma Los tratamientos Para este tipo de trauma Son en realidad Muy sencillos Un movimiento que en aquel entonces No fue posible Se vuelve a poner Lentamente en marcha En contra de todos los miedos Hasta que puedas llegar a la meta Este movimiento trae consigo La sanación El movimiento interrumpido Vuelve a ponerse en marcha Y emerge La solución Cierra los ojos Y vuelve A tu infancia Hacia muy atrás Hacia una situación En la que Quisiste estar Con mamá O con papá Y ellos No estuvieron presentes Me refiero a aquel momento Cuando de pronto Te sentiste Abandonado ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? En tu alma ¿Qué sentimientos hubo? ¿Hubo rabia? ¿Hubo desesperación? Luego Se hizo necesario El acto De desconectarse Porque la situación Se hacía insoportable Y la decisión Interna Era la siguiente Yo me retiro Puesto que nadie Está realmente disponible Para mí Yo me encuentro solo Parado sobre mis pies Cuando la madre Volvía a presentarse Nos manteníamos retraídos Ya no nos acercábamos a ella Repentinamente Tenemos Otra imagen interna Suya Una imagen que está ligada al dolor Y a un reproche Esa imagen Es la que luego nos acompaña Toda la vida Aquí comienza Aquí comienza el movimiento Hacia lo menos En todo lo que hacemos Cuando la madre Quería acercarse a nosotros Nos retirábamos Ya no buscábamos Su cercanía Y esto continúa A través de toda la vida Una y otra vez Cuando otros estuvieron abiertos A nosotros con amor Nosotros teníamos miedo Y nos cerrábamos Cerrábamos nuestro corazón Esto sigue dándose Posteriormente en todo sentido Por ejemplo En la relación de pareja En vez de acercarnos Nos retiramos Cuando el otro se acerca Nos retraemos Todo es un movimiento Hacia lo menos Ahora Se trata De invertir Este movimiento Y de mirar Cómo solucionar Este trauma Esto solo se logra Ahí Donde comenzó Todo Con la madre Si revisan En ustedes mismos Cuántas imágenes Tienen de su madre En comparación Con aquello Que ella A través de muchos años Ha hecho por ustedes Día a día Tal vez Les queden unas Cinco Todas ellas Llenas de un reclamo O de un rechazo La sanación Y el movimiento Hacia más Comienzan Con un cambio De estas imágenes Para que puedan Intercambiar Estas imágenes Por otras Por imágenes Más bonitas Regresemos Al tiempo En el que sucedió El trauma Y luego Más atrás aún Al tiempo Del trauma Mismo Volvamos a otras Experiencias Que hemos tenido Con nuestra madre Experiencias Felices Llenas de confianza Comenzando con esta imagen Nosotros Junto a su pecho Sostenidos Por ella Nutridos Por ella Con la mirada En sus ojos Llenos De amor Momentos En los que fuimos felices Hasta quedar Absortos Porque Nos habíamos seguros Y a salvo La infancia feliz Con esas imágenes Hacemos espacio A esa infancia feliz Y a los sentimientos Ligados a ella Nos sentimos Amados Por ella Sostenidos Por ella Seguros Si necesitábamos algo Ella estaba presente En todo momento Solo Necesitábamos llamar O gritar Y ella estaba ahí Siempre Permitimos que esta imagen Se despliegue En nuestra alma Hasta que nos colme Por completo Con esta imagen En el corazón Miramos a nuestra madre Después Del trauma Sujetamos esta imagen Dejamos que gane Espacio Por encima De la otra imagen Un espacio Amplio Entonces Miramos a los ojos De nuestra madre Y nos acercamos A ella Con un pequeño Primer paso A pesar del miedo Tomamos una nueva decisión Por encima De la decisión De antaño Y le decimos A nuestra madre Yo Vengo Yo vengo De regreso Este pequeño paso Lo damos Siempre Mirándole a los ojos Entonces A pesar del dolor De antaño Damos El siguiente Pasito Esperamos Hasta que tengamos Hasta que tengamos El sentimiento De que somos capaces Realmente capaces De dar El siguiente paso Trayendo a la memoria Las otras experiencias Felices Así Seguimos lentamente Centrados Paso Por paso Hasta que nos hundimos En sus brazos Felices Saludos Paso Gracias por ver el video